¡Hey! ¿Qué pasáis? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo y hoy os traigo este set de figuras WCF que son una auténtica pasada y que busqué en su momento en Japón pero me salían todas a un precio de entre 15 y 18 euros y dije no, me voy a esperar y me esperé al Salón del Manga de Barcelona y las pude conseguir para 10 euros cada una así que perfecto, en el propio stand de Van Presto las tenían a ese precio, por lo general en España suelen rondar los 14,99 pero mira, tuve mucha suerte, al final me esperé y la verdad que me recompensó la espera así que bueno, vamos a abrirlos y a ver que tal de detalle porque son una auténtica pasada así que dentro intro Pues bueno, señas, como podéis ver es Dragon Ball Super Broly, WCF, es de la colección de la película y bueno, son, bueno, ya veis aquí la pegatina distribuidora, las compré directamente en Van Presto para que veáis los laterales, a ver que me estoy liando las tres figuras tienen una pintaza brutal, 16, 17, 18, entonces esto debería de ir tal que así, ¿vale? muy bien pam, 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 pam por detrás y por este lado donde podemos ver la colección me faltarían Broly, Gogeta y Bardock creo que de aquí lo único que voy a coger es a Bardock y creo que ni eso, porque creo que dentro de poco van a sacar un Bardock en figura grande y solo quería estos tres chiquitines ya que dan bastante el pego al lado de otras colecciones así que bueno, vamos a abrirlas vale, muy bien, ya están quitados el celo vamos a sacar a Goku vamos a sacar a Vegetta vamos a sacar a Broly vale, como podéis ver voy a entrar casi con un palito yo creo que se mantendrán solas de pie aún así las pondré con la base me flipan vamos a sacarlas esto fuera y por último a Broly vamos a montarlas vamos a empezar por Broly de acuerdo vamos a meter el palito bueno, primero a Broly es que Broly a ver, el detalle ahora me estoy dando cuenta que el mío me ha tocado hola, vaya fallos tiene tiene fallos bastante gordos de pintura en la armadura vaya mierda que es mala suerte espero que los demás estén mejor pero muy muy mala suerte la verdad a ver, de lejos se aprecia bastante justamente este Broly me ha salido rana que mala suerte bueno, es lo que tienen estas figuras suelen ser de una calidad menor no es pésima son buenas pero a veces te puede tocar la que está más para allá que para acá hola, que mala suerte bueno, colocada la base pues aquí la tenemos vamos a centrarla un poco más que mala suerte en serio o sea, Vegetta y Goku espero que estéis mejor de momento a Goku lo estoy viendo de lejos y parece que tiene buena pinta ¿vale? Vegetta lo vamos a ver ahora ¿de acuerdo? Vegetta vale, Vegetta está mucho mejor Vegetta está muchísimo mejor que Broly ¿vale? aquí detrás al igual falla un poquito la pintura pero está muy pero que muy bien ¿de acuerdo? vamos a colocar el palito por detrás que no falle y luego en la base ¿de acuerdo? van a quedar una en la de la otra perfectas ¿vale? lo malo es el Broly qué mala suerte bueno y Goku la verdad que se ve bastante bastante bien tiene un fallito de pintura de acabados pero aún así no es tan brutal como el Broly ¿de acuerdo? el Broly me mata o sea, Broly ¡oh! qué mala suerte al igual lo tendré que pillar otra vez seguramente este al igual lo vendo a un precio bajo y al igual me compro otro Broly ya habiéndolo visto esperaré a mi próximo viaje a Japón seguramente porque qué mala suerte qué mala suerte este es justamente el Broly chiquitín creo que lo lo tuve a la mano lo que pasa es que estaba muy caro y dije uff y bueno aquí lo tenéis vamos a irnos a las cajas de luces y vamos a ver estas figuras bien de cerca así que vamos a ir a la puta a la puta y a la puta y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Aún así, bueno, de lejos tampoco se aprecia mucho y creo que lo voy a dejar así por no gastar más dinero Y bueno, pues nada, comentad abajo que tal os ha parecido, dadle like si os ha gustado el vídeo Compartid mis vídeos con más años para que así seamos muchos más en el canal Y si no estáis suscritos al canal os invito a que os suscribáis para así estar atentos a todo el contenido que voy subiendo en él ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!